¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Victoria aplastante del Manchester City ayer ante el Arsenal por 4 goles a 1. Los Citizens cuajaron un partidazo derrotando a su máximo rival en la Premier League y ya están acariciando otro título de la Liga ingresa. Sin embargo la imagen del partido fue ver de nuevo al mejor delantero del pasado Mundial de Qatar, Julián Álvarez en el banquillo. ¡Atención! Acaban de soltar la bomba desde Manchester. Una fuente británica muy importante y cercana al City informa que el Barcelona ya ha cerrado en secreto la cesión de Julián Álvarez por un año con opción a compra. La misma fuente asegura que la araña fue clave al forzar su salida por no disfrutar apenas de minutos con su todavía club y sobre todo para cumplir su gran sueño de jugar con su amigo y compañero de la selección albiceleste Lionel Messi en el Barcelona la próxima temporada. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés! No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. ¡Muchas gracias! ¡Forsa Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo!